¿Qué es la tercera vez que nos juntamos del Consejo Federal? Una fue en Rosario, otra fue en Córdoba, que fue mixto con el CFI, y en esta oportunidad como región. Y creo que es fundamental potenciar la región cuyo, que desde hace 7 meses que estamos en gobierno, yo he venido 3 o 4 veces acá a San Luis, y Federico también, y trabajar como región, que creo que es la única salida que tenemos. Tenemos problemas comunes, tenemos problemas de riego, tenemos problemas de infraestructura muy grandes, tenemos problemas de pasos internacionales, tenemos complementarios absolutamente en ganadería, en pastura, en vitivinicultura, somos complementarios con San Luis, San Juan y La Rioja, así que creo que desde hace mucho tiempo que no se hacían estas reuniones y trabajar en conjunto, nos hablamos una vez por semana con los ministros, y eso es muy bueno, es construye, es constructivo, nos ayudamos, nos consultamos, así que estamos muy agradecidos de este evento, muy positivo obviamente, y espero que se hagan muchos más, se van a hacer muchos más. En materia productiva, San Luis tiene commodities, tiene commodities, tiene mucho más ganadería que Mendoza, de ahí estamos aprendiendo nosotros en Mendoza, nosotros tenemos una ganadería interesante en el sur de Mendoza, y en la zona este, pero muy complementaria con la región de San Luis, nosotros hacemos cría, y acá pueden hacer cría y engorde, así que ahí tenemos una, yo creo que San Luis tiene un tremendo potencial, somos complementarios absolutamente en todo, en universidades, en estudiantes, hemos estado mucho tiempo sin trabajar en conjunto, y creo que ahora tenemos que trabajar, así que nosotros nos vamos a sentar mucho en eso, estamos dándole a nivel de gobierno, a nivel de gobernadores, mucha gobernabilidad, a este presidente que tiene poca gente en sus cámaras, y creo que ese es un trabajo, un gran trabajo que está haciendo el gobernador Alfredo Cornejo, Corrego, y el gobernador acá de San Luis Pollo, así que bueno, creo que tenemos mucho por construir en esta Argentina, estamos construyendo nuevamente Argentina.